Hola, soy Jeremías Gómez Sánchez. Soy de la iglesia de Montecalor de Santo Domingo, municipio de Agustín, Chiapas. Soy de la purificadora de agua, el operador de planta, y el hermano de ti va a estar en la purificadora de la purificadora. Soy de la purificadora de cargos jóvenes a un tesorero de la iglesia de Montecalor de Santo Domingo. Soy de los hermanos de los tígonos de planta, y un tesorero de la iglesia de Montecalor de Santo Domingo. Soy de los tígonos de planta, y un tesorero de los tígonos de planta.